¿Te gustaría saber cuál fue el camino de éxito supremo que recorrieron los grandes hombres y mujeres de la humanidad? ¿Alguna vez escuchaste cómo fue que tres hombres comunes como Buda, Jesús y Lao Tse, que no tenían ni redes sociales ni hay material en archivo, son las personas más famosas, populares de la historia de la humanidad? ¿Querés conocer cuál es el mayor valor que destacan las personas multimillonarias que han dominado el juego de la vida y de los negocios? Seguro que sí y te lo voy a enseñar en este video. El secreto que dominaron y destacan estas personas es conocer los cuatro niveles de la conciencia y hoy te los explico con la visión directa e integradora que caracteriza al método PBK. El nivel 1 de la conciencia es el nivel del sueño. En este nivel las personas se encuentran dormidas o, como dirían en neurociencias, son inconscientes de sus verdaderas capacidades, son inconscientes de su verdadera realidad y de su verdadero poder. No se hacen responsables de su vida y en vez de vivir la vida, la vida las vive a ellas. Viven el egocentrismo por miedo al futuro, no porque sean malas. Tienen miedo a la vida y a los demás. Siempre se sienten con desconfianza e inseguridad. Esto las lleva a esas personas a considerarse víctimas de todo lo que sucede y se vuelven personas llenas de ira que reaccionan constantemente juzgando, pensando mal de los demás, quejándose o atacando a otros. Finalmente se sacrifican para que alguien las quiera y justifican su mal andar porque su infancia fue difícil o sus padres fueron poco amorosos. En el nivel del sueño, las personas se justifican diciendo que el problema son sus parejas o que la están pasando mal porque están en un país que no les favorece el crecimiento. Por supuesto, a las personas dormidas les molesta que alguien las quiera despertar y se enfadan o empiezan a ridiculizar violentamente en algunos casos al que piensa distinto a como piensan ellos. En definitiva, están llenas de miedo al cambio. El miedo al cambio las mantiene en un bucle eterno de siempre los mismos pensamientos, siempre las mismas emociones, siempre las mismas automatizaciones limitantes. Yo siempre le digo a mis alumnos, no estás pensando, estás repitiendo algo que aprendiste antes y te sirvió para sobrevivir, aunque ahora no te haga feliz. Las personas dormidas repiten sus acciones, repiten sus condicionamientos emocionales y siempre están reaccionando a cualquier estímulo de su familia, se enojan, se ponen tristes y siempre están una y otra vez pasándola mal. Y sobre todo mantienen hábitos que saben que les arruina la vida. En definitiva, en este nivel las personas están en la Matrix, automatizados por años de repetir los mismos programas mentales para lograr la supervivencia. Las personas en el nivel 1 de conciencia solo buscan un poco de placer inmediato y evitar el dolor. En este nivel tenemos el arquetipo del camello, para que te quedes más gráfico. ¿Alguna vez viste una caravana de camellos en el desierto? Uno atrás del culo del otro, sin salirse de la fila, siguiendo sin pensar al que está adelante, como automatizados, siguen sin pensar al que grita más fuerte o al que tiene más seguidores en las redes sociales. Entonces, el camello es un seguidor, es un autómata, nunca piensa por sí mismo y tiene una gran capacidad de aguantar el dolor, de sacrificarse. Igual que las personas que viven el nivel 1 de la conciencia, que aguantan el dolor y se siguen sacrificando, buscando algo que jamás van a encontrar afuera. Alguna vez leí una frase de Walt Whitman que decía, sé curioso, no juzgues. Y entendí que ese es el secreto para pasar al siguiente nivel de la conciencia, porque las personas curiosas siempre están buscando aprender, siempre están buscando conocer más, empatizar con los demás, empatizar con el que piensa distinto, conocer la vida. Son curiosos de su origen, son curiosos del poder que tienen para cambiar las cosas. Mi maestro decía, los curiosos heredarán el reino. Y yo te digo, solo los curiosos para sanarán el segundo nivel de la conciencia, porque solo los curiosos están listos para ver qué hay más allá de la muerte. En el nivel 2, llegamos al nivel de la muerte. ¿Quién te dijo que había que morir en el cuerpo para trascender? Eso es un error, eso es un engaño. La muerte para llegar a la trascendencia es una muerte psicológica. Debemos morir a nuestras creencias, a nuestras ganas de tener razón, a nuestra personalidad condicionada por el pasado y que está atormentada por lo que va a pasar en el futuro. Las personas que llegan al nivel 2 de la conciencia se cuestionan todo lo establecido, se cuestionan todo lo que está automatizado, todo lo que está dado por hecho, se cuestionan la figura de sus padres, se cuestionan los deseos de su niño interior, se cuestionan las opiniones de sus mejores amigos, se cuestiona absolutamente todo. Y en esta etapa surge el arquetipo del león. El león está enojado, el león descubre que tiene poder. El león se aleja de los camellos y les ruge diciéndoles que no a todo lo que le ofrecen. En neurociencias esta etapa del león se conoce como la fase en donde se toma conciencia de la inconsciencia en la cual estábamos viviendo. En la fase del león las personas mueren a su pasado para sanarlo y cuando mueren empiezan a mirar hacia adentro para potenciar su presente en vez de seguir mirando afuera a ver qué hacen los demás y comparándose con los demás. El león no se compara. El que entra en el segundo nivel de la conciencia descubre la ley de que como es adentro es afuera y la atención se vuelve hacia el interior para encontrar las respuestas que nunca se encontraron en el mundo exterior. Y movidos por ese deseo de crecer, movidos por el deseo de ponerle fin al sufrimiento, las personas en el nivel 2 experimentan lo que se conoce como la noche oscura del alma. La muerte de las viejas creencias provoca una gran crisis existencial que los conduce hacia la humildad y hacia la responsabilidad que tenemos todos de renacer. Y ahí llegamos al nivel 3, al nivel de la conciencia en el cual renacemos. El renacer es el nivel número 3. Renacer es volver a nacer. La primera vez que naciste te convertiste en un mal pensado. Pensaste que eras poca cosa, pensaste que no valías, pensaste que el mundo estaba en contra de vos, pensaste que los demás te querían hacer daño. Pero ahora que vas a renacer, vas a reconocer que el mundo es una proyección de tu mente y que los demás, como vos, son inocentes y bondadosos. En neurociencias, este nivel se conoce como el nivel consciente. Nos hacemos conscientes que no vemos con los ojos sino que vemos con las creencias y que donde ponemos nuestra atención ahí está nuestra vida. Estás poniendo la atención en lo que querés o en lo que no querés. Nos empezamos a alejar de los conceptos de bueno o malo y entramos en la neutralidad. Simplemente observamos. El trabajo que hacemos en este nivel de conciencia se enfoca en desprogramar las viejas creencias limitantes, asumir las emociones negativas y cambiar de adentro hacia afuera. En este nivel usamos al mundo para ver cómo somos y hacemos una auto evaluación de cómo estamos observando lo que estamos observando. En esta fase nos convertimos en niños. Como decía Jesús, sean como niños, inocentes, pero no ingenuos. Jesús nunca dijo sean niños, dijo sean como niños. Eso es tomar la inocencia del niño y la madurez del adulto. La combinación de estas dos virtudes nos llevan poco a poco al sabio, que es la evolución del niño. Esto significa vivir con conciencia, con responsabilidad. Tomar plena conciencia del principio de causa y efecto, el principio de correspondencia, el principio de que la mente crea la realidad. La programación mental que hacemos en este tercer nivel del renacer nos lleva al cuarto nivel de la conciencia, que es la trascendencia. El sabio trasciende el mundo para vivir en paz. El sabio vive sintiéndose inocente porque él se ve inocente, por lo tanto ve un mundo inocente. Se siente completo, por lo tanto ve un mundo sin carencias, sin necesidades. Se siente unido al amor, por eso emana amor en cada acto, en cada palabra. Para las neurociencias este estado se denomina consciente de la conciencia, porque hay comprensión absoluta de que el observador y el observado son lo mismo. El silencio y la paz se convierten en compañeros de viaje que brindan una profunda experiencia de conexión, de unidad y de totalidad que se siente a cada instante. El sabio ya no sufre en el mundo porque sabe que el mundo es un sueño, porque vive en contacto con el espíritu, con su esencia y se siente unido a todo lo que existe en profundo amor por el mundo porque sabe que el mundo procede de él. El sabio está listo para emanciparse del ciclo de nacimientos y muertes. El sabio es Sat Chit Ananda, conocimiento, verdad y dicha. Mi trabajo es acompañarte con el método PBK para que mueras, para que renazcas, para que trasciendas, para que con todo este conocimiento emprendas tu camino y estés listo para llegar al cuarto nivel de la conciencia. Yo puedo ser tu guía, pero quien tiene que recorrer este camino de conciencia sos vos. Mi trabajo es hacerte ahorrar tiempo porque yo conozco el camino y sé cómo ayudarte para que vayas esquivando los obstáculos y llegues lo más rápido posible a la cima de tu conciencia.